El pasado sábado 9 de julio la formación Izquierda Unida homenajeó a Antonio Caro, uno de los más carismáticos y veteranos militantes del Partido Comunista de la localidad. El acto consistió en una cena en la que existieron más de 150 integrantes de la coalición de izquierdas, además de familiares y amigos. Durante el desarrollo de la misma intervinieron varios compañeros como Isabel María Fernández, Andrés Gómez de la Torre, Juan Vicente Acuña y Horacio Lara, quien excusó la incompatencia de Julio Anguita por cuestiones de su apretada agenda. Todos los intervinientes reconocieron la labor de Antonio Caro, su lucha en la clandestinidad durante el franquismo, años muy difíciles para su familia pero que gracias a personas como él quedaron atrás. Se recordaron también anécdotas de varias huelgas que encabezó junto con otros insignes compañeros de partido como Cosme Mellado y Antonio Reyes El Huella. El momento más emotivo se vivió con las palabras de su hijo Eduardo, que recordó las vivencias junto a su padre en innumerables marchas a Rota y alabó su tenacidad y la educación en libertades que de él había recibido y recibe. En nombre de sus hermanos habló Guillermina Caro, que recordó la vez que tuvieron que dejar de su casa a Julio Anguita porque su hermano no tenía donde meterlo. Por último intervino Antonio Caro, que visiblemente emocionado agradeció a todos los presentes y en especial a su familia el haberle apoyado durante tantos años. Recordó los malos tiempos que su familia había vivido desde la posguerra y cómo él había sido educado en la defensa de la clase trabajadora. Recordó las palabras de su padre en la primera huelga del año 74 que le dijo, tú tira para adelante que aquí está tu familia para apoyarte. Continuó evocando las primeras elecciones municipales del año 79 en la que se presentó en las listas del Partido Comunista junto al que describe como su padre político Cosme Mellado. El homenaje finalizó con el himno de la Internacional Comunista.